hola me llamo aida y bienvenido o bienvenida a mi canal hará cosa de un año que hice unas bandejas decoradas con vinilo adhesivo con mi cricard maker muchas me preguntaste si se podía hacer también con la joy así que hoy te voy a dar la solución voy a utilizar vinilos de distintos colores para mí son muy navideños el verde el rojo el blanco y el negro y voy a usar unas bandejas que he comprado según el color de la bandeja usaré tres vinilos u otros tres por ejemplo si un cojo la bandeja roja no voy a poner el vinilo rojo porque si no no va a destacar voy a necesitar además el transportador porque eso me va a servir transportar el vinilo desde donde lo corto hasta la bandeja ahora me voy a aplicar design space voy a subir una imagen y esta imagen es una imagen que yo he comprado en la página de su let de planeta siluet que es anna velasco tiene estas imágenes de para bandejas de papá noel y también tiene de reyes y le voy a dar que quiero esa imagen como corte entonces selecciono la imagen y ya está en mi clic a design space tal cual como está lo podrías cortar en vinilo que pasa que si quieres ponerlo con vinilos de colores vas a tener que poner tantas capas como vinilos de colores quieras yo voy a usar en este caso verde rojo y blanco entonces voy a hacer tres capas una vez que tengo las tres capas lo que voy a hacer es coger todo centrarlo y le voy a dar a contorno en una de ellas para poder trabajar mejor lo que voy a hacer es ocultar dos y me quedo por ejemplo con la roja de esa forma puedo trabajar exclusivamente con la roja y ver cómo va a quedar el resultado en contorno te van a aparecer todas aquellas líneas que aparecen en el archivo de corte entonces vas a tener que ocultar todo y luego ir eligiendo todas aquellas que quieres que aparezcan es un proceso tedioso si hay otras formas de hacerlo también yo en esta ocasión te voy a enseñar una y luego un poquito más adelante del vídeo te voy a enseñar otra utilizo las dos porque yo me organiza así mejor podrías utilizar solamente una para hacer todo pero yo creo que es mejor usar las dos opciones puesto que son rápidas trabajar con contorno siempre es un proceso un poco tedioso porque tienes que ir una a una a las líneas seleccionando o deseleccionando pero bueno al final tienes tu trabajo y esto mismo voy a hacerlo con el verde y con el blanco con el rojo quiero solamente las letras el verde voy a usar las galletas el círculo las zanahorias y el blanco va a ser para los copitos de nieve al lado de la derecha el verde voy a trabajar con el verde y el café el verde voy a enseñar una barca concentración y el blanco va a ser para los copos de nieve pero la guardia que tiene que esperar que lo que éste ¡Gracias! 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 Y aquí la solución de cómo he ido cogiendo cada una de las capas Pero esto es incompatible con la Cricut Joy Pues es compatible con la Maker y con la Explore Hasta ahí igual que el vídeo del año pasado Y ahora voy a hacer lo mismo para la Cricut Joy Que he hecho hasta ahora Voy a ir troceando cada una de las partes Por ejemplo, el vinilo rojo va a ir las 5 frases que tengo Entonces voy a poner 5 capas de vinilo rojo ¿Qué voy a hacer? Voy a ir rebanando cada una de las partes ¿Puedo hacerlo por contorno? Sí, como hemos hecho hasta ahora Pero me parece un poco tedioso Y ahora que tengo las palabras separadas Me parece mejor utilizar una forma geométrica Para eso me voy a formas Coloco un rectángulo del tamaño de la frase que quiero recortar En mi caso, esta primera va a ser zanahorias Muevo la capa del rectángulo al fondo Selecciono las dos capas Y le voy a dar a combinar cruzar Y ya tengo la palabra zanahoria separada Entonces la vuelvo a poner en color rojo Y ya está De esta forma voy a hacer el resto de las palabras Así es más fácil rebanar Y podía haberlo hecho desde un principio Pero bueno, quería repasar un poco el proceso también De la Maker y de la Explore Y luego también que yo suelo hacerlo así Primero selecciono como quiero los colores Y después ya voy troceando cada uno de los colores Es mi forma de trabajar Hay infinitas formas de trabajar Y todas son válidas Te dejo un poquito de musiquita Ya que este proceso me lleva un largo rato Alrededor de 25 minutos He tardado en hacer todo el troceado Para el vinilo verde Voy a trocear un poco por bloques Que va a ser por ejemplo la galletita y la flechita Luego el circulito y la flechita Y la zanahoria y la flechita Por lo tanto voy a necesitar tres capas Y voy a repetir el mismo proceso Que he hecho con el rojo Con el vinilo blanco Lo voy a hacer por columnas Voy a dividirlo en tres columnas Y ya así tengo El troceado de todo Agreguo en tres columnas Y ya tengo ¡Has echado en dos 브�ises! Y ya tengo Terminor, en peli Y ya tengo Y ya tengo Y ya tengo Que yo Y ya tengo Sorểu Y ya tengo Y ya tengo Ya tengo todo compatible con la Cricut Joy, así que lo que voy a hacer es mostrar todas las capas y voy a ocultar las capas grandes, porque las he dejado de fondo. Le voy a dar que quiero el tapete para cortar y voy a recolocar un poquito lo que son las formas para aprovechar el vinilo al máximo y que no se me quede por ahí tozos de vinilo grandes sin usar. A la hora de pelar ya veré cuál va con cuál. Este es el resultado final de cortar y de pelar algunas cosas. Voy a terminar de pelar con vosotros, puesto que el pelaje también lleva su proceso. Así que voy a coger el garfio y simplemente levantando de un ladito, como puedes ver, sale completamente esos trocitos que nos sobran del relleno de las letras, por ejemplo, o del relleno de las zanahorias. Lo voy a continuar fuera de cámara, puesto que lleva también un ratito. Ahora, con un trocito de transportador, lo que voy a ir haciendo es ir cogiendo cada uno de los elementos, en mi caso ahora es Papá Noel, y lo voy a pegar todo en el transportador. Me ayudo del rascador o de la rasqueta y voy a ir levantando el transportador, pero de forma paralela, como puedes ver. No tiro hacia mí, sino de forma paralela. De esto, ¿qué va a ocurrir? Dos cosas, que no se rompe el vinilo y segundo, que va a salir más fácilmente. Y ahora lo pego en la bandeja donde quiero que vaya y con el rascador vuelvo a aplicar un poquito para ayudar que el vinilo se pegue y vuelvo a quitar el transportador tirando de forma paralela. Si veis que algún cachito se levanta, volvéis a dar con el rascador y ya está. Ya te digo que así es la forma más sencilla y que no se rompa, puesto que si tiras para ti, al final vas a romper el vinilo. La diferencia de corte del vinilo adhesivo con la Cricut Maker y con la Cricut Joy es que con la Cricut Maker puedes exactamente cortar en el lugar exacto donde vas a pegarlo. Por lo tanto, ya simplemente coges todo el vinilo con el transportador y lo pegas tal cual en la bandeja. Y sin embargo, con la Joy vas a tener que ir haciendo cachitos y va a ser un poquito más a ojo. No obstante, queda divino. Y puedes ir recolocando cositas si ves que no te quedan bien en un lado y esas cosas. Yo al final es lo que termino haciendo, puesto que sin querer he cortado el vinilo un poquito más grande que lo que me venía en la bandeja. Las bandejas que compré el año pasado eran más grandes y yo me quedé con esa medida. Y este año son más pequeñitas y lo he cortado un poquito más grande, así que lo que voy a hacer es un poco achucharlo todo a la hora de pegarlo. Y este año son más grandes y lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un poquito más grande, así que lo he cortado un Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz